Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que si estamos pasando ahorita por una situación no muy agradable, es tiempo de tener más fe, de orar, de ayunar, de pedirle a Dios que todo esto pase y tener fe en que todo va a pasar y a seguir luchando, echarle ganitas a la vida, echarle ganitas a las cosas que hagamos y hoy les quiero compartir una reseñita de este rimen de Sanssouci, tengo mucho que no pruebo un rimen tal cual de la marca Sanssouci, ya tengo como unos mesesitos o varios meses que no pruebo rimenes de esta marca, estaba usando la marca de IM, pero ahora quise usar esta y me llamó la atención porque dice efecto flash, aquí en esta parte, dice efecto flash para pestañas roll on estándar para prueba de agua, es negro, aquí pone una imagen de como se ve una chica con sus pestañas normales y luego como cambia cuando se pone el rimen, dice que tiene colágeno, aceite de resino, alarga y da volumen, roll on dice colágeno, dice que tiene 9 gramos de producto y su empaque que es este, así viene, miren como se ve la chica sin rimen y luego aquí ya con el rimen como se le ve, pues el ojo verdad, y atrás este, nada más dice que formula anti grumos adicionada con colágeno y cepillo roll on, estándar diseñado para alargar y dar volumen a las pestañas, dejándola con apariencia envidiable, bueno como pueden observar aquí este, no traigo lo que es nada de, de rimen, también le puse lo que es, eh, poquitas sombras y ya, para que ustedes vean, como se ven, no traigo nada, nada, nada de rimen, así que vamos a abrirlo, eh, este me costó 65 pesos, lo compré en Soriana, eh, cuando fui a hacer la despensa, pues pase al área de, de cosméticos de Soriana y pues allí ya lo vi y dije lo voy a comprar porque me llamó la, la atención el que diga que tiene resino, eh, he escuchado que, bueno me recomendaron una, una, una chica aquí de Youtube, eh, me recomendó que también este, usará aceite de resino para que me crecieran las, las pestañas y este dice que tiene resino y miren, este es, este es el envase, es de vidrio, se siente que es de vidrio, este creo que lo probé hace muchos años, miren, pero no creo que traigiera resino, hace muchos años yo creo que ni, ni, ni sabía esto del resino, este es el cepillito, es tipo pinito y, pues se siente práctico, eh, se siente bien y se puede poner en una base porque, pues es de vidrio, tiene aquí su basecita para que no se caiga, ya lo puse en, en una mesita y no, no, no se mueve, bueno, ahora vamos a hacer lo de, lo de las pestañas sin chinármelas, de hecho las tengo bien, bien este, gláceas, allí ya le di, a ver si no se me cae el, el rizado, voy a hacer una por una porque, no se, a lo mejor igual y esto, se me cae el rizado que ni se ve, que me lo hice allí, bueno, aquí está el cepillito, y lo voy a hacer una por una, para que no se caiga el rizado y ver si lo mantiene, porque las tengo como dicen, bien, bien lacio, lacio, y vamos a ver, el cepillito está bien chiquito, eh, como que no estoy acostumbrada porque el otro que usaba de la marca IM, este, era más largo, este está bien chiquito, miren, está como muy, pues si, muy chiquito, ahí se ven algo, ya llevo, como dos, dos pasadas, y aquí abajito le voy a pasar, ya me di una manchadote, no se ve mucho, verdad, bueno, no se nota mucho, no sé si tenga que darle dos pasadas más, si se ve como muy leve, a comparación de este, de la diferencia de este, pues si se ve, si se ve aquí la diferencia, pero, pero no las veo muy, no las veo muy, muy, muy rizadas, muy, muy alargadas, como dice mi imagen, no sé si, también tiene que ver mis pestañas, si casi no tengo pestañas, tengo poquitas, como que esta me quedó más, un poco más rizada, eh, como que la rizé un poco más, o tengo más de este lado, pestañas, que del otro, miren, se ve la diferencia, aquí si se ve la diferencia, eh, miren, acá como que le faltó más rizado, déjenme, voy a hacer, bueno, déjenme ver, voy a poner otra capa a este lado, otra pasada, y como que el cepillito sirve en práctico, eh, miren, cómo se ven, ahí se ven ya, pero ya se ven, aquí si se nota un poco más ya, será porque en la otra no la rizé muy bien, se me cayó el rizado muy pronto, pero esta cómo se ve, pues por lo pronto, esta no me hizo grumos, no me hizo grumos, de este lado les digo que no se ve muy rizada, vamos a ver, miren, ya le puse otra capita, pues si se ven, eh, si se ven y dicen que es a prueba de agua, así que, ustedes cómo lo ven, ustedes comentenme si les gusta o no, yo, puedo decir que, de este siento que está más rizadita, y que se ve un poco más, de esta, me faltó yo creo que un poquito más rizarla, ya se me cayó la escenografía, lo sospeché, bueno, ni modo, entonces ustedes comentenme si lo usarían, o no, si les gusta o no, y espero que este video les guste, y que me dejen sus comentarios, y nos vemos para la próxima, primeramente Dios, así que se me cuidan mucho, bye, 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 bye,